Hola, hola, hola. Muy buen día a todos. Muchas gracias por haber asistido a esta pequeña rueda de prensa. Gracias por el apoyo, gracias por estar con nosotros. Y ya sin más alargue, empecemos. Luisa Delgado de HMMAS Radio, ¿qué trae de nuevo Manduka para sus clientes? Bueno, traemos nuestra nueva picada Manduka, que es una picada mucho más grande, con más cantidad, mejores ingredientes y está diseñada para el almuerzo. Ok, muchas gracias. Gracias. Carlos Boca Grande, del Magazine La Ñapa. Esta picada Manduka, ¿qué ingredientes tiene y por qué es tan diferente? Muy bien, Carlos. Los ingredientes de nuestra nueva picada son fríjol, arroz, trae porción de alitas, trae carne de res, trae chorizo, trae rellena, clomo de cerdo, patacones, papa al vapor y una deliciosa ensalada. Gracias. Juan Churrasco de la Empanadita Periodística. ¿Vos sabes que cuando uno quiere comer, quiere las cosas grandes? ¿Para cuántas personas alcanza esta picada? No son los mismos. Y lo más importante, ¿cuánto cuesta? Claro que sí, Juan. Muy importante. Esta picada es suficiente para seis personas y tiene un valor de $70,000 pesos. Y está disponible sábados y domingos a la hora del almuerzo. Y con ustedes, nuestra nueva picada Manduka. ¡Uh! ¡Suscríbete al canal!